Quiero porque quiero. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Gálatas capítulo 6 versículo 7 Quiero el bautismo con el Espíritu Santo, pero también quiero disfrutar de las alegrías de la carne. Imposible. Quiero una nueva vida, pero no quiero renunciar a las discotecas de la vida nocturna. Imposible. Quiero el cumplimiento de la profecía, vida con abundancia, pero también quiero continuar siendo libre para hacer lo que me conviene. Imposible. Quiero tomar posesión de mi tierra prometida, pero no quiero atravesar el río Jordán, ni superar las murallas de Jericó y mucho menos enfrentar a los demás intrusos que están allí. Imposible. Quiero graduarme, pero no quiero estudiar. Imposible. Quiero ganar dinero y tener una vida tranquila, pero no quiero trabajar mucho. Imposible. Quiero casarme y ser feliz, pero no quiero seguir los consejos de Dios y obedecer su palabra. Imposible. Quiero vivir por la fe, pero no quiero sacrificar. Imposible. Quiero tenerlo todo, pero no quiero pagar el precio. Imposible. Quiero cosechar mucho, pero no quiero sembrar. Imposible. Quiero hacer omelette, pero no quiero cascar los huevos. Imposible. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Gálatas capítulo 6 versículo 7 y 8 Fragmento del libro El pan nuestro para 365 días del obispo Edir Macedo Fragmento del libro El pan nuestro para 365 días del obispo Edir Macedo